continuamos en nuestra opción para la vida desde la barra de silo de cali colombia hoy jueves 8 de septiembre 2022 este sí lo vete en youtube si los sitios aún más duro más duro más duro desde el día de 79 de la pandemia sin emergencia estar en colombia vamos duro 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 jueves 8 de septiembre duro